Este hombre, identificado como José Manuel Carvajal Ochoa, de 54 años, es señalado por las autoridades de haber amordazado a un vigilante de un reconocido restaurante del barrio El Bosque. Posteriormente violentó los candados del local y se hurtó un televisor, 35 mil pesos y un celular. Una persona afectó los candados de un establecimiento comercial, es un restaurante, y procedió al hurto de un celular, un televisor, un dinero en efectivo. Esta persona, por acción inmediata de la vigilancia, fue capturada. Es una persona de 54 años de edad, que es una característica especial que nos llamó mucho la atención por cómo desarrolló el hecho, el haber vulnerado los candados y el haber ingresado a ese establecimiento a sacarse estos elementos. El sujeto fue capturado por la policía cuando pretendía escapar con los elementos hurtados. De otro lado, en la avenida Las Peñitas también fue asegurado José Domingo Blanco Berrío, de 22 años, que ingresó también a un restaurante y se hurtó un televisor. Ambos quedaron a disposición de la Fiscalía. Telenoticias, para estar bien informado.